Y un consejo extraordinario de seguridad fue convocado por la gobernación de Icaquetá para tratar, entre otros temas, el asesinato del líder social y secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Reina Baja, Samuel Sabidorado, el pasado fin de semana en el municipio de La Montañita. Sandra Rodríguez Pretel, secretaria de Gobierno, indicó que en el departamento de Icaquetá la situación es crítica, pues pese al anuncio del cese de hostilidades por parte de algunos grupos al margen de la ley, se presentó este lamentable hecho en el municipio de La Montañita. De acuerdo a los actos previos que realizó el CTI de la Fiscalía General de la Nación, ya se tienen algunos indicios y se espera que en el menor tiempo posible se dé a conocer quiénes fueron los responsables de la muerte del líder social. Estamos convencidos de que la paz y el diálogo en el que se inició este proceso de paz total es uno de los avances para llegar a la consolidación de esta tranquilidad que requiere el departamento del Icaquetá, pero también hemos solicitado al Ministerio del Interior la activación del Comité de Seguridad para Comunales, contemplado en esta misma norma de comunales, en donde podamos tener otra instancia para que garanticemos de esta manera los temas de seguridad de nuestros líderes sociales en el departamento del Icaquetá. Rodríguez Pretel precisó que se viene trabajando de manera articulada como ente territorial con el Gobierno Nacional desde los puestos de mando unificado por la vida desde el mes de septiembre del 2022 para poder analizar la situación de los líderes sociales.